Hola, ¿qué tal? Vamos con otro espectacular vídeo de la colección de PlayStation Portable de PSP por orden alfabético. Hoy, tercera entrega de los juegos 101 a 150. Nos habíamos quedado con los juegos de Pixar Cars. Ahora tenemos el Cars en versión Essentials. Habíamos quedado con Rayo McQueen. Seguimos con Rayo McQueen. Y luego tenemos Cars 2. Buscamos espías. Vamos con un juego importante del catálogo, el Castlevania de Drácula X Chronicles. Versión mejorada del clásico Drácula X Rondo of Blood, disponible por primera vez en Europa. Y luego también teníamos el Symphonies of the Night. O sea, que dos juegos tremendísimos. Para muchos, los dos mejores de toda la saga, el Symphonies of the Night y el Rondo of Blood. Konami, ahí sí, se portó bien con los usuarios de PSP. Seguimos con Chessmaster. Descubre el arte del ajedrez. Pues Ubisoft se nos mete también en el mundillo del ajedrez. Vamos con Chikyu Boyegun 2 Portable. Que es el nombre japonés de la saga Earth Defense Force. O sea, sería el Earth Defense Force 2. O como se llama en Japón, Chikyu Boyegun 2. Saga de oleadas de insectos y robots que nos atacan. Una portada realmente muy chula. Earth Defense Forces. Vamos con un juego, creo que exclusivo, de la PSP. Que es Chili con Carnage. O Chili con Carnage. Guns, Ballets and Tequila. Un shooter bastante loco. Pues que se desarrolla en México, como vemos. De A2. Seguimos con Clank. Clank, agente secreto. El compañero de Ratchet. Tuvo su juego exclusivo. Su nombre es Clank, agente secreto Clank. El robot. Y la versión japonesa es Clank and Ratchet. Maru, High Mission, Ignition. Hicieron un título así un poco raro. Y pusieron aquí al Ratchet vestido de preso. Vamos con Code Lyoko. Quest for Infinity. De Mindscape. Esto está basado en una serie infantil. Bueno, infantil, juvenil. Hicimos con Konami. Que hizo dos entregas de un juego. La verdad que es muy poco conocido. Que es Coded Arms. Hack into the System. Un first person shooter. Así un poco futurista, tecnológico. Tuvo segunda entrega. Coded Arms Contagion. Acción contagiosa en primera persona. Modo multijugador online. Hasta 8 jugadores. 13 niveles de intersección. Mejora de armas que aumentan tu potencia de fuego. Coded Arms. Película infantil. Ubisoft. Colegas en el bosque. Juega salvaje. Vamos con el amigo Colin Marrae. Tenemos el Colin Marrae Rally 2005+. El mejor juego de rallies del mundo. Ahora con la increíble función multijugador inalámbrica. El rey del rally llega a PSP. Y Colin Marrae Dirt 2. Codemasters. Regresa la leyenda del off-road. Vamos con otro que me suena también que es exclusivo. The South Peak. The Con. Juega a The Con como quieras. Parece que somos unos atracadores. Una acción de lucha intensa. Y un sistema libre de timos. En el que deberás realizar todos los movimientos adecuados. Prepara un contraataque. Fuerza un KO propio. Improvisa o juega sobre seguro. De ti depender el conseguir mucho dinero. O que el timo no tenga ningún efecto. O sea, esto es una pelea de timos. O sea, es un juego muy raro. No lo llegué a jugar. Pero me ha picado bastante la curiosidad. Porque es como un brawler. Pero que tenemos que timar a la vez que damos leche. O sea, encima de... Bueno, escornudo y apaleado. Te dan una torta y te sacan el dinero con lo mismo. Bueno, un juego muy raro. Copa Mundial de la FIFA. Sudáfrica 2010. De la Bubucela. Que ganó España. El Goldiniesta. Electronic Arts. Cover Girl. Vale, este es un juego que lo pusieron a un euro en todas las tiendas. Porque no vendió nada. Es un juego pues para chicas, ¿no? Como una revista así de moda. Horóscopos, tarots. Mejora tu look. Minijuegos para entender a tu pareja. Bueno, una cosa un poco extraña, ¿eh? Este Cover Girl. Para niñas, para jovencitas. O señoras. No sé. Vamos con el amigo Crash. Que tuvo aquí unos cuantos juegos. Estoy viendo. Empezamos por Crash. Guerra al Coco Maníaco. Totalmente en castellano. Dice Sierra. Crash. Crash Lucha de Titanes. Igual. Totalmente en castellano. Sierra. Reta a los Titanes. Crash Lucha de Titanes. En versión Essentials. Crash Tag Team Racing. Fusiona y vence. y Crash Tag Team Racing. En versión Essentials. Continuamos. Con Crazy Taxi. La guerra de los taxímetros. Los taxistas locos se estrellan por primera vez. Curiosa la frase. No sé si es una versión del Crazy Taxi de toda la vida. O si es un Crazy Taxi exclusivo. Que sacaron para PSP. Para que mirarlo. Pero bueno. No deja de ser un juego importante. Un Crazy Taxi. Acá de Sega. Bueno. Vamos con otro importante. Que es el Crysis Core. Final Fantasy 7. Esta es la versión española. La precuela del Final Fantasy. Más popular. De todos los tiempos. Esta es la versión japonesa. Con portada diferente. Podemos ver junticas. Y luego tenemos la japonesa. En versión Ultimate Hits. Seguimos con un juego de Sega. También muy poco conocido. Crash. Cambia tu mundo. Una especie de juego de puzzle. Explora cuatro misteriosos mundos. Cada uno de los cuales. Representa una parte diferente. Del pasado de Dani. Aplasta tu perspectiva. De las dos de y las 3D. Hacia la manera. A lo largo de 40 niveles. De puzzles. Retuercementes. La portada es bastante. Fea. Nunca me gustó nada. Y un juego muy poco conocido. De Sega. Crash. Cube. 3D Puzzle Mayhem. Otro juego de puzzles. De cubos en 3 dimensiones. De D3. O D3 Publisher. Y vamos con la letra D. Vamos con Daisenryaku Portable. Esta es la saga Daisenryaku. De Genki. Que son juegos de estrategia militar. Salido sobre todo en consolas de Sega. Saturn. Drainka. Salieron un montón de juegos de estos. De Daisenryaku. Y lo sacaron pues aquí para la PSP también. Vamos con un juego de Pachi Slot. O sea de traga perras. Que es Daito Giken Koushiki Pachi Slot Simulator. O Shubanchou Portable. Yo creo que es de un manga obviamente. Y bueno pues sacaron su jueguito de traga perras. Ahí está. Pachi Slot. Que se llaman en Japón. Seguimos con juegos japoneses. Y tenemos una saga que no llega a Europa. Y es de nada más y nada menos que de Level 5. Que es Dambal Senki. Este es el primer Dambal Senki. O como de peleas de mechas. Y luego el Dambal Senki W. O Dambal Senki W. O ya os digo de Level 5. No de cualquiera. Vamos con la saga Danganronpa. Que es bastante popular. Entre los amantes del nicho. De Spike. Y salió en PSP antes que en Play 4 obviamente. Aquí está el Danganronpa. Entiendo que es el primero. Juegos muy locos. Con el osito este blanco y negro. Vamos con Dante's Inferno. Que viene en versión coleccionista. O que salió en Sobremesa. Pero ya en la generación de Play 3. No de Play 2. Y tuvo su versión PSP. Basado en la novela de Dante's. Como una especie de God of War. En el que vamos al infierno. A rescatar a nuestra novia. Y viene con un libro de arte. Un juego muy divertido. Y una saga pues que se quedó ahí en un solo juego. Dante's Inferno. Seguimos con otro juego importante. Las que Capcom y Konami. Metieron mucha caña a la PSP de recopilatorios. Este es el Darkstalkers Chronicles. Es de Chaos Tower. Lucha en el infierno. Y regresa del mismo con tu PSP. Estoy viendo que juegos trae. A ver. No sé si trae a dos o tres. De la saga Darkstalkers. La saga de lucha. Que somos personajes así como de terror. De Capcom. Darkstalkers Chronicles. Y lo tenemos también en versión Essentials. Vamos con Dave Mirra. BMX Challenge. De Oxygen. Tenía un papel pegado. Vale. Juego de BMX. Con el amigo este de Dave Mirra. O Mayra. Vamos con Daxter. Igual que Clank. Daxter tuvo su propio juego. Y. Para que veáis las tres versiones. De los juegos. Tenemos la versión normal. Daxter es de Jak and Daxter. Las plataformas de. Naughty Dog. Aquí ponemos Ready at Dawn. Bueno. Versión normal. Versión Platinum. Y versión Essentials. Y por atrás pues son. Son iguales. Ahí está Daxter. De la serie Jak and Daxter. Vamos con un juego japonés. Se encaja. Bueno. Iba a decir grande y mediana. Vale. Juego de muchachas. DC3. Dacapo 3+. O DC3. Dacapo 3+. Que venía con un CD. Una Nendoroid de estas. Un juego así muy muy japonesito. DC3. O DC3. Seguimos con... Deadhead Fred. También de DC3 Publisher. Asesinatos. Corrupción. Cabezas de Kita y Pong. Juego de acción bastante loco. Y así un poco... Gore, ¿no? Por así decirlo. Que me suena que también fue exclusivo de PSP. Digo que tenéis que estar viendo cosas muy interesantes. No quiero ser pesado, pero... Tela, ¿eh? Con la PSP. Dead or Alive Paradise. Pues aquí las chicas de la saga de lucha de Koi y Tecmo se iban ahí a la playita a relajarse, al voley, a tomar el sol, a la piscinilla. Y bueno, para deleite así de los más picantones también y del fanservice. Aquí tenéis Dead or Alive Paradise. Death Junior 2. Root of Evil. De Konami. Vuelve el pequeño muerte. O de acción. Con el que somos. Una muerte así un poco rara. O curioso. Que Konami sí se enrolló bastante con la PSP. Namco también, obviamente. Todas las casas. Death to Rights. Reckoning. La saga Death to Rights. El shooter. Unos mosquitos por aquí. Un shooter que íbamos con un perrillo. Y un exclusivo para la PSP de la saga Death to Rights. Juegos también bastante divertidos. Un juego que siempre recomiendo, siempre que sale, porque me lo pasé en Play 2, lo exprimí al máximo, porque me encantaba que es Death Jam Fight for New York. La versión para PSP. Le pusieron el sobrenombre de Takeover. Métete en la movida. Historia, movimiento, escenarios y peleas inalámbricas cara a cara, completamente nueva. Cinco estilos de lucha salvajes. No tengas piedad. No te fíes de nadie. Y menos aún del público. Elige entre más de 40 estrellas del hip hop o crea tu propio malote. Ojo, que si no lo habéis jugado de lucha, merece mucho la pena, porque es una locura. Vamos con dos juegos japoneses de caballos. Derby Stallion Pi. Pi será de Portable. O sea, Derby Stallion Portable. De Parity Beat. Y Enter Brain. Pues nada, a los japoneses les gusta mucho la épica. Y Derby Time, que parece que es de la propia Sony. Obviamente esto no llega a Europa ni por casualidad. Manual bastante tochete. Tiene un fondo, aunque no se vea. Y bueno, aquí están nuestros amigos equinos. Vamos terminando. Penúltimo juego. Diabolic. The Original Sin. Está basado en un cómic antiguo. Unos juegos de aventura misterio. Salió de PlayStation 2. También salió en Wii, por ejemplo. Y creo que en Nintendo DS también. Juego de Black Bean. Distribuido por Artematic Entertainment. Así como muy estilo retro, ¿no? Películas de antes. Diabolic. The Original Sin. Y el juego 150, con el que terminamos hoy, es Diner Dash, de i2. El típico juego en el que tenemos que servir muchas mesas en un restaurante. Un juego de puzzle y acción. Lo dije antes de leerlo, pero mira, la casualidad. Diner Dash. Es el juego de puzzle y acción que saca al emprendedor que todos llevamos dentro. Multijugador inalámbrico. Versión de Diner Dash más grande. 70 niveles. 6 nuevos restaurantes y 8 diferentes clases de clientes. Opciones de personalización incluyendo 5 nuevos trajes desbloqueables para flow. Genial estilo visual. Una portada que no me gusta nada. Muy cutrilla. Diner Dash. Pues ya hemos terminado. Tercera entrega de la colección por orden alfabético de PSP, Playstation Portable. Hemos visto del 101 al 150. Y seguro que habéis visto cosas interesantes. No me digáis que no. Y el que le dé dislike... ¡Haya él! Yo me despido. Gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Rondi. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hasta mañana.